Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Bienvenidos en este caso al showcase de este monstruo, Julius Nova Crono Que realmente nos va a servir también como showcase de la buena de Noel Aunque evidentemente el principal protagonista de este equipo es nada más y nada menos que el Rey Mago Ya sabéis que este personaje es un auténtico monstruo y más tal y como lo tenemos Si queréis saber exactamente cómo lo vamos a equipar, qué es... Bueno, cuáles son las cartas que le vamos a poner, aunque insisto, sigo diciendo que es su única e importante... Vamos, que la carta más importante que le tenéis que sacar es esta O sea, le tenéis que sacar su carta, es triste decirlo, es que no sirve con otra, no, sí que sirve con otras Pero ya sabéis que esta carta lo que hace es bajar la movilidad a cero de un enemigo, del enemigo que trajeteemos Aparte de bajar la movilidad también en ciertas probabilidades de los enemigos que estén aparte en el equipo rival, vaya Y es un personaje demasiado fuerte Insisto, temas de equipamiento, temas de talentos, todo lo tenéis en el vídeo del otro día En el cual os enseñaba cómo equipar a este personaje Y hoy vamos a estar probándolo en PvP después de hacer algún que otro cambio en mi equipo de PvP principal Y es que, pues bueno, he estado planteando y barajando cambiar algunos personajes Y así ha acabado terminando Sé que el Asta es un personaje que sorprende bastante Pero uno de los principales problemas que estoy teniendo a día de hoy con el equipo Es nada más y nada menos que Mimosa Y Asta, en la mayoría de las ocasiones, va a ser suficiente como para permitirme acabar con los enemigos De hecho, juraría que tengo un mejor equipamiento en el Yami que en el Asta Y creo que me vendría increíblemente mejor El cambiarlo, ¿verdad? Sí, 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 sí De calle ¿Cuánto ataque físico le estamos dando? ¿12 K? Yo creo que con la pieza de Yami le tengo que poner mucho más 16 Vale, pues sí, yo creo que ha quedado bastante mejor Este es el equipo que vamos a llevar No sé si subirá hasta el 100 No creo que sea necesario De hecho, antes subiría posiblemente a Baltos O posiblemente a Mimosa Para el equipo de defensa Que no lo sé Y es que, insisto Mimosa en los equipos defensivos me está dando bastantes problemas No sé a vosotros Y es que el objetivo de este equipo es one-shotear ¿Cuál es el problema? Que al final, pues en la mayoría de las ocasiones Vas a one-shotear únicamente a uno de los enemigos Y si por lo que sea, en el equipo del rival Pues tienes a Julius con todos los dupes Que evidentemente puede ocurrir Por cierto, este tío va equipado como la mierda Pero me da un poco de miedo, la verdad Me da un poco bastante de miedo Uff, no sé qué hacer No sé qué hacer ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenéis a Julius Imaginaos que también hay una Mimosa Evidentemente tenéis que one-shotear a uno de los dos Pues one-shoteáis a Julius O intentáis one-shotear, yo qué sé A la Noel Y no sois capaces de one-shotear a Mimosa Básicamente la partida se os da la vuelta Porque en el siguiente turno Os empiezan a bajar movilidad Os empiezan a bajar velocidad Se ponen los escudos de Noel Porque la reviven Es súper, súper peligroso De verdad, súper, súper peligroso Así que vamos a probarlo, por ejemplo Contra este equipo de aquí Vamos a ver qué tal Insisto, esto va a ser una especie de showcase Del personaje No me gusta este modo de juego PvP Ya lo sabéis Mi objetivo es al menos llegar una vez A la liga superior En esta season Es bastante probable que lo consiga Pero sí que es cierto que no las tengo Tampoco todas conmigo La verdad Lo veo bastante complicado Porque evidentemente ahora Que todo el mundo ha bajado De la liga superior Pues es peligroso Es complicado Llegar a subir a esa liga superior Y espero poder conseguirlo Vaya ¿Cómo llevo equipado a Valtos? Pues a Valtos lo llevo full velocidad Y cuando digo full velocidad Es full velocidad No se estoy engañando Solo llevo velocidad Cuatro del set de velocidad principal Del de velocidad mejorado Y dos del set de velocidad pocho ¿Por qué? Porque lo que quiero es que Tire su ulti Y se vaya a dormir Y aquí es así como funciona el equipo Objetivo One shotear a alguien con Julius Gracias al one shoteo Podremos tener ese turno extra En el caso de que Pues insisto One shoteemos a ese Julius One shoteemos Ahí habría sido bastante mejor Pegarle a Lotus Pero honestamente Pensaba que iba a ser suficiente El daño que íbamos a aplicar con Asta Como para acabar con Con el Con el este ¿Cómo se llama? No me va a salir Con el Rades Pero bueno No ha sido el caso Pero ya os digo Objetivo One shotear a un enemigo Si es posible Pues one shotear a un Julius Mejor que mejor Para acabar con su pasiva Para quitarnos la de encima Etcétera Y si no Pues quitarnos a Noel de encima Que prácticamente siempre Vamos a ser capaces de hacerlo Si tenemos un Julius Bien equipado ¿Cuáles son los problemas? Insisto Pues esa mimosa Una muy buena Noel Muy bien equipada Evidentemente con sus 5 dupes Teniendo esa pasiva Desde inicio Teniendo esa pasiva 0% de victorias en defensa Ay Dios mío Fijaos Esto es de los equipos Que tengo problemas Pero si quitamos al Lotus Y ponemos a A este ¿Cómo se llama? A Rades Rades O sea Si pasa el primer turno Y no eres capaz De acabar con los enemigos aquí Os aseguro que Lo más probable Es que palméis Os lo digo muy en serio Me pone triste Pero es que es así O sea Una vez se ponen Los escudos Tanto de Noel Como del de Rades Uff Es muy duro esto Es muy pero que muy duro Yo ahora empiezo a poder Tener algo de esperanzas En ganar alguna que otra victoria En defensa Después del cambio del equipo Pero es que el equipo Que tenía antes Era de la Season 1 Entonces pues claro No ganaba ni una Ahora ya con el cambio Pues espero que así sea Ya os digo Mimosa Mimosa es un problema Así que vamos a intentar Quitarnosla de encima No os voy a mentir Ya no me acuerdo ¿Cuántos dupes tenía ese Julius? No me acuerdo No os voy a mentir Y tenía 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 al menos dos Dejémosla ahí Uff Quitarme a Noel de encima También sería muy bonito Pero no creo que sea suficiente O si lo podré hacer Si yo creo que si Si yo creo que si Vamos para allá Vamos a quitarle movilidad A Mimosa Exacto Perfecto Está perfecto Está perfecto Muy bien jugado esto Le quitamos movilidad Ay 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 como pega a mi Noel Y aún tiene que pegar Bastante más eh Ahí está Primer turno Primera win Súper súper fácil Es que ya os digo Hay que hacer Evidentemente el showcase De este juego Se tiene que hacer en el PvP ¿No? Pues porque si ¿No? Porque supuestamente Es el modo de juego Más difícil entre comillas ¿No? Pero joder Que aburrido es el PvP De este juego Que ganas tengo De que metan el PvP A tiempo real Por favor os lo pido Por favor os lo pido Simplemente por el hecho De llevar a altos Teníamos que ser superiores A este tío Lo vamos a intentar Hay que empezar A enfrentarse a esta gente Valtos recordad Que lo que hace Es subir la La movilidad Mientras que Finral Lo que hace es subir La velocidad ¿Qué es lo que pasa? Mi Valtos Tiene doble set de velocidad Con suerte Primero Lo primero de todo Deberíamos ir incluso Antes que su Finral Si es que él No lo lleva equipado Full velocidad Y efectivamente Él no lo lleva Full velocidad Para mí un error Porque es lo único Que quieres de estos personajes ¿Para qué lo quieres Con otra cosa? A ver Evidentemente Si tu equipo no es capaz De hacer one shot Pues puedes tener problemas Pero lo más normal Es que puedas hacer one shot Ahí estamos Aumentamos la movilidad Ya no me acuerdo De nuevo A cuánto tenía Los dupes De este Julius Pero voy a ir a por él O a por Noel A ver A Noel Me debería garantizar El KO Vamos a por Noel Está perfecto Un crítico De 62k Bastante fuerte La verdad Y ahora lo que vamos a hacer Es bajar la movilidad De Julius Otro de los problemas Que puede tener Julius En contra Que poco se habla Pero evidentemente Hay que tenerlo en cuenta Es nada más y nada menos Que Esta ¿Cómo se llama? Ahí está Toma por un culo Julius estaba full dupes Ahora gracias a la pasiva De la ulti De hasta Vamos a poder tener Dos turnos Insisto Uno de los problemas Que podemos tener en contra Con Julius Es Mars Y es que no sé si lo sabéis Pero Evidentemente La pasiva de Mars Evita primero que stunees Y segundo Que con su habilidad en área Bajes la movilidad Ya sea al objetivo principal Como al resto de objetivos Es muy peligroso Enfrentarte a un Mars Os lo digo totalmente En serio Es muy 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 peligroso Y aquí pues bueno Setup contra defensa No me suele gustar Pegarme contra defensa La verdad Vale Vamos para allá Vamos al lío Insisto Aquí Problemas Porque si no somos capaces De acabar con el enemigo Eh Podemos tener Que vamos a Vamos a acabar con él Seguramente no No lo hemos terminado Ahí está El stun se lo salta Esto sí que no me lo esperaba Aquí vamos a acabar con Aquí vamos a acabar con este Y así es un problema menos Ese Mars Va a ser difícil de bajar La verdad Pero bueno Ya el equipo rival No tiene No tiene ningún tipo de De peligro ahora mismo Ahora sí que sí Podríamos aplicar esto Insisto En el primer turno Este agotamiento de debilidad No lo podemos aplicar ¿Vale? Vamos a Darle la La bendición del agua A Julius Para que su Su counter Sea nuestro ataque principal Ahí está Me da igual El daño que haga Me da totalmente igual El daño que haga Ahí está Perfecto Y ya podemos ponerle auto Sin ningún tipo de problema Y ya veis que este equipo Funciona como Como la seda De verdad Funciona como la auténtica seda Evidentemente pues Podemos tener nuestros problemas Aquí Si hubiese habido una mimosa Habéis subido un Rades Es que es peligroso Ya os digo Es bastante Bastante peligroso Porque ya habéis visto Que no he sido capaz De one shotear A A Noel Entonces no recupero el turno No tengo ese turno extra No tengo ese daño extra Que me da Acabar con el enemigo Para poder tener el turno extra De De Julius Y evidentemente Eso es peligroso Rango 580 y pico Y solo tengo una vida de PvP Oh Dios mío Que duro está siendo esto De verdad Vale No me gusta No me gusta esto Nunca me voy a enfrentar a un William Es muy pero que muy peligroso Y contra este Si me voy a pegar Ya veis que no tengo excesivamente Muy buen Muy buen poder Pero es que da totalmente igual Tengo que empezar a mejorar el equipamiento De mis personajes Tengo que empezar a hacerlo ya Porque empieza a ser preocupante Que Que en este punto del juego Estemos con Con tal relativo poco poder Ya os digo Vale Ese Julius va a sobrevivir Va a revivir Perdón Por un 45% De la vida Así que vamos a ver Que podemos hacer Que podemos hacer aquí Vamos a ver Que podemos hacer aquí Yo creo que me tengo Que garantizar El acabar con Julius Al revivir con un 45% De la vida El daño de área Ay 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 Esto es muy malo Vale Ahora que debería hacer Yo creo que lo mejor Que puedo hacer ahora Es ignorar a ese Julius Que va a estar stuneado Un turno El no tiene aumentos De velocidad Si que me la puede bajar Con Con Valtos Pero yo creo que Lo mejor que podemos hacer Es este Vamos a pegar por aquí Si somos capaces De acabar con Noel Que Si lo Si lo vamos a hacer Es perfecto Genial Y ahora en este punto Si ese Julius Va a tener su propio turno Pero No va a ser No va a pegar Porque tiene ese Stun Es que la mecánica Del stun Es tan fuerte Oye Pues honestamente He empezado este vídeo Pensando Que el stun De Vale Con esto va a ser Más que suficiente Ahora pegaríamos El ataque en área Para bajar la movilidad De Del coleguita La bajamos a cero Ese vuelve a revivir Perfecto Lo matamos ahora He empezado este vídeo Pensando que el stun Eh No contaba como Eh Como esto Como se dice No contaba para Atravesar la pasiva de Mars Y si la atraviesa Hay ciertas cosas No sé Que la pasiva de Mars No atraviesa Y tampoco es que tenga Especial sentido Porque al final son Son efectos de estado Entonces no debería No debería traspasarlo Pero bueno La traspasa Y yo que me alegro Y yo que me alegro Porque ahora mismo Yo no utilizo a Mars Y me gusta poder quitarme A los Mars de encima Lo antes posible Vamos a evidentemente Recuperar vidas Que esto va a ser muy complicado Quedarme en el top 500 Va a ser muy 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 complicado Es que aparte de que odio Este modo de juego Eh Encima Si no empiezas a rankear A primera hora Tienes una desventaja Tan bestia Respecto a los demás Que es que no No sé No le veo ningún sentido La verdad En fin Vamos para allá Eh Objetivo Obstucalo Vamos a reventar a San Noel A tomar por culo ¡Pum! Turno extra Perfecto Vale Y aquí es donde tengo La La duda Vamos con esto Yo creo que sí Yo creo que sí Es hasta 1 al 80% ¿No? Pero que tampoco hace falta Es que tengo demasiado daño En esta setup Que es lo que quieres Al final en ataque Lo que quieres en ataque Es tener el máximo daño posible Y ya está Si es que no te tienes que Complicar tanto la vida Con un Baltos Y un buen equipo de ataque Puedes reventar A cualquier equipo enemigo Evidentemente Pues si están las Las resurrecciones de Julius Y algún que otro escudo Por ahí entre medias Pues puede ser peligroso Pero no Oye, oye, oye Buen daño Buen daño este Buen daño Evidentemente Pues a nivel defensivo Pues Plaqueamos un poquito ¿No? Pero Vale Lo que vamos a hacer Va a ser tirar esto Para evitar tener problemas Le ponemos la bendición del agua Basiquín ¡Pum! Ahí está Perfecto Y ya esto Ya lo podemos poner en auto Sin ningún tipo de problema ¡Pum! 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 Como la bendición del agua de Noel Y que se lo puedas poner A cualquier aliado Y así que Que pegue en respuesta Es realmente espectacular La verdad Tengo que Por cierto Tengo que Modificar el auto De mi equipo de defensa Porque ahora mismo No está bien configurado Ahora que lo acabo de cambiar Y evidentemente Creo que es Bastante importante Cambiarlo Bastante Bastante importante Es que a esto no le quiero pegar Porque William me da bastante miedo ¿Cómo que 133? A este tío va en la mierda Yo creo que a este lo parto al medio ¿No? Aparte de que voy a ser más rápido 100% Vamos allá A este tío lo parto al medio Es imposible que no lo parta al medio Realmente imposible Y ahora Ya lo que os digo Lo que voy a ponerme a hacer En cuanto termine este vídeo Aparte de editarlo Pues va a ser Ya definitivamente Mejorar a mi equipamiento principal O sea, ya está bien O sea, ya está bien Ya está bien de ser tan mediocre A nivel de equipamiento ¿Cómo estará equipada esa Noel? No creo que me dé muchos problemas Vamos para allá Perfecto Un buen kritikin De casi 70k Bastante fuerte Bajamos la movilidad de Julius O lo matamos También es bastante mejor Que bajar la movilidad Aunque ojo Al haberlo one shoteado No se ha activado el Uy, uy, uy Eso es malo, eh Al haberlo one shoteado No se ha activado el El efecto de estado extra Y no le he bajado la movilidad Pero bueno, ya está Sin ningún tipo de problema Terminamos la partida Y aquí veis Es que Julius es imparable Es que Es que Ese es el problema de este modo de juego A PvP No a tiempo real Y es que Pues no hay posibilidad de counterplay A PvP a tiempo real Ya veremos cómo funciona, ¿no? Pero Pero es que Así no Así no tiene ningún tipo de gracia Ojalá en el PvP a tiempo real Acaba habiendo mecánicas Como baneos Y cosas por el estilo Que puedas tener que ir montándote La setup Conforme vas empezando a jugar Ahora mismo rango 308 Pero bueno, yo me voy despidiendo Por aquí Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Uf, qué miedo da esto Espero Que si ha sido así No olvides de darle un pedazo De like al mismo Que lo compartáis Que se agradece muchísimo Mira por aquí a Aurora Así que no le pegaremos Por supuesto Y nada más Muchas, muchas gracias Vaya De la Aurora La madre que te parió Hay tanta diferencia Un verdadero placer Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, 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 chao Chao, chao ¡Suscríbete al canal!